Porque el talento se potencia cuando se comparte, los integrantes del Centro Vida se integraron con los adultos mayores del CPSAM para tener una jornada cargada de arte y diversión. Se está realizando acá en el Centro de Protección del Adulto Mayor una tarde cultural, es un compartir que queremos brindarle a nuestros adultos mayores institucionalizados, que tengan una tarde de esparcimiento, de alegría, más que pasamos ahora este tiempo de amor y amistad, un compartir con ellos para que disfruten, se dispersen y pues nosotros cumpliendo nuestra misión que es servir. Es una satisfacción muy grande poder venir a compartir con todos los abuelos porque muchos sabemos que muchos los traen y no se vuelven a acordar de ellos, para nosotros es muy importante y es muy satisfactorio compartir un poquito de nuestros talentos, integrarlos como también en los programas de nosotros. Nosotros tenemos 30 adultos mayores, tener otras personas desde afuera, compartir con ellas esa alegría, esa cultura, pero eso es un cambio de ánimo para ellos que me les ayuda demasiado, demasiado en su salud física y mental. Bailes, chistes, cantos y más dejaron en todos los partícipes de esta tarde maravillosa una grata experiencia que los llenó de vida y dejó un gran recuerdo en sus memorias. Quiero seguir invitando a la comunidad, a toda la gente que tenga, a los jóvenes, si tienen programas que presentar, esto es de puertas abiertas, es sino que coordinemos, hablemos, les hagamos eventos, de todos los recibimos acá, a todos de corazón los recibimos. La invitación queda para toda la comunidad urraeña y de esta manera recordarles a estos seres que su presencia es importante en la sociedad y hay gratitud por lo que aportaron a esta a lo largo de su vida.